En la semana de la amistad, hablemos del incondicional. Ese que te acompaña en las buenas y en las malas. Digamos la verdad, es más fuerte que vos. Sea la hora que sea, vos estás ahí. Y sí, que habrás enojado alguna vez con él. Pero es normal. Y cuando pasás mucho tiempo sin verlo, lo extrañás un montón. Pero un montón, ¿eh? ¡Vuelve el fútbol argentino! Y mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. TNT Sports, te quiero ver.